De Guaracácea, para todo Costa Rica, al estilo de Chacabal Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que me va la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, bailarme pegadito, me gusta que me talle suopechito Bailando tallao, bailando pegao Bailando tallao, bailando pegao Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que me va la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, bailame en pegadito 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 Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su plenito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Hey, 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 hey Pa' que lo baile mamito Mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Mi corazón siempre está de llorón Por esa ingrata que a mí me traicionó Mi corazón siempre está de llorón Por esa ingrata que a mí me traicionó Esa mujer que de mí ya se burló Me ha dejado pena y también mucho dolor Esa mujer que de mí ya se burló Me ha dejado pena y también mucho dolor Ay, mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Este es un homenaje para los bailadores y seguidores De tu grupo Chacabat Para ti, Chandito, gózatelo, opa Mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Mi pobre corazón sufre, sufre, que sufre Sufre, sufre, sufre por esa mujer Mi corazón siempre está de llorón Por esa ingrata que a mí me traicionó Mi corazón siempre está de llorón Por esa ingrata que a mí me traicionó Hay que la maten, hay que se muera Hay que la maten por traicionera Hay que la maten, hay que se muera Hay que la maten por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Hay que se muera por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Hay que se muera por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Hay que se muera por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Hay que se muera por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Hay que se muera por traicionera Hay que se muera, hay que se muera Gracias.